Señora Presidenta, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 138, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 286, en mi carácter de integrante de la Comisión de Hacienda me permito fundar y motivar el dictamen con proyecto de decreto que recae a las propuestas de tabla de valores unitarios, de uso de suelo y de construcción que servirán de base al honorable Ayuntamiento del municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedades mobiliarias durante el ejercicio fiscal 2003. La Comisión de Hacienda, al hacer uso de sus facultades, analizó las propuestas de referencia determinándose que las tablas de valores propuestas se encuentran acorde a los lineamientos establecidos en los artículos 22 y 29 de la Ley de Catastro Municipal número 676 y su aplicación se efectuará en términos de lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, esta comisión dictaminadora considera procedente aprobar las propuestas de tabla de valores unitarios, de uso de suelo y de construcción presentadas por el Ayuntamiento del municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, mismo que hoy ponemos a su consideración solicitando su voto favorable al presidente. Gracias. Gracias, diputado. Se somete para su discusión en lo general el dictamen en desahogo, por lo que se solicita a los ciudadanos diputados que deseen hacer uso de la palabra y lo manifiesten a esta presidencia. En virtud de que no hay oradores inscritos, se someta a consideración de la plenaria para su aprobación en lo general el dictamen con proyecto de decreto en desahogo. Ciudadanos diputados, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Los que estén a favor. Se aprueba por unanimidad de votos en lo general el dictamen con proyecto de decreto en referencia. Aprobar en lo general, se somete para su discusión en lo particular el dictamen antes señalado. Ciudadanos diputados que deseen reservarse artículos en lo particular para su discusión, háganlo del conocimiento de esta presidencia. En virtud de que no existe reserva de artículos, esta presidencia, en términos del artículo 137, párrafo primero de nuestra ley orgánica, tiene por aprobado el dictamen con proyecto de decreto de antecedentes. Emitas el decreto correspondiente y remitas a las autoridades competentes para los efectos legales conducentes. En desahogo del inciso E.